A lo mejor me están oyendo los vecinos, pero pues la verdad me vale merda. A mi me vale b***a. Estoy en mi p***a, así que yo puedo decir lo que se me hincha un huevo. Se tenía que decir y se dijo. Hola chiquitines y manas, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, estamos en mi estética, es la estética de la pendeja. Pendeja. El día de hoy vamos a grabar mi chingación de pelo. Pero no nada más eso manas, también vamos a estar leyendo sus anécdotas que les dije a ustedes que me pasaran sus anécdotas de sus chingaciones de pelo. Entonces es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estarnos pintando el pelo y mientras nos pintamos el pelo, vamos a... Cepillín. Yo amigos me voy a hacer otra vez esta pintación de pelo porque me gusta manas. Y aquí tengo todo, aquí tengo mi pinte rojo de colorante. Me lo compré en la Guadalajara, me costó como 20 pesillos. A ver si no se nos cae el pelo por andar comprando cosas baratas. Pelona, pelona. ¡Ya wey! Quiero verme bien, pero sin gastar tanto. Como bodega rara. Lo mismo, pero más barata. Ese es del Dr. Simi. Está el gorrito para hacer luces. ¿A poco sí, mami? Llega el verano, yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el culito, manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano. Es sensación. Vamos a leer esta primera historia de pelos cagados. Mientras Alan está jugando con el Michi y esperemos que no me tire la cámara. No. Alan. Hola, mana. Esto me pasó hace unos días. Siempre he tenido mi cabello largo. O bueno, lo que se considera largo. ¡Chamertó! ¡Este hijo de la chingada! Pero ya me había aburrido con el mismo corte de siempre. El corte recto. Entonces un día que estaba pendejeando en Facebook, me encontré un corte de moda de estos días. Y quise hacérmelo. Pero como soy coda y pobre, pues no. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Le digo a mi cuñada que no me lo hiciera. Quedó chulo, precioso. Yo me sentía a Blancanieves con mi corte bien princesa. Pero mi cerebro de 5 centímetros... ...no le bastó. Entonces tenía como una espinilla de quererlo más corto. Doña pendeja me dice... ¡P-P-P-DE-JA! Bueno, entonces como unas dos semanas después le digo a mi cuñada que es nuevo que me cortara el pelo un poquito más corto. Y va la hijueputa y me lo deja como corte de vato. ¡Fuckboy! Y eso no es lo peor. Mi cabello es ondulado. Se esponja. Entonces parezco de esas gallinitas con toda la pela esponjada. Aparte la estúpida me lo dejó carcomido de atrás. Por eso mejor gasten en un peluquero. Se ahorran muchos corajes y vergüenza. ¡Está bien! Bueno, mano. Eso es todo. Besos en el asterisco. Saludos desde Tabasco. Atentamente a la pendeja de Jael. Te amo, Rubén. ¿Y la foto? Beto. No, nos mandó Joto. No, madre mía. Ya salió en otras culeras. Pues nada, manas. Por eso no le digan a sus cuñadas que les corten el pelo. A lo mejor vayan con un estilista. Y aún así cuando vayan con un estilista a veces no te lo dejan como tú quieres, ¿eh? Ay, macho, si no era. Vete a la verga tú, pinche pendejo. Pendejo. Chingas a tu puta madre. Ojalá te metas un palo por el culo y te salga por la boca. Pendejo. Bueno, sigamos con la historia del día de hoy. Bueno, dejé de crecer mi pelo por dos meses. Desde siempre he querido un cambio de look a Asteric. Pues desde ahí empezamos mal, mana. Porque cuando dicen Asteric, los de la peluquería hacen todo menos Asteric. A mí me vale verga. Como ya lo tenía largo, pues se me vino la estupidez de ir a la barbería. Uy, luego la barbería, hija. Mata madre. Ay, ahí donde me dejamos. Sí, no, no te recomiendo ir a las barberías. Pero bueno, cada quien hace a sus mamás. Soporten. Fui a pedir un corte que en mi vida había pensado. Y era obvio que no me iba a quedar. Pues resulta que me corté el cabello y cuando llegué a mi casa, mi mamá me dijo que me había quedado bien. Ay, qué bonito. Pero al día siguiente que fui a la uni, mis amigos me dijeron que me veía feo con el corte. Ay, pinche chiquilla feo. Y que me veía curiosito. O sea, que te veías bien culero, básicamente. Y pues solo les dije que me valía verga. ¡Háblanos! Pero en el fondo andaba chichillas. ¿Soy quién? Solo me quedó decir que no soportaron. Lo que quería y lo que me hicieron. Alabaría, alabaría. Ay, pinche chiquilla feo. Mira. Todo idiota. Ya se quedó. Ya quedó bien culero. Y sí. Esta historia se llama mi pobre, cagado y desgraciado pelo de mono. Yo estaba en secundaria, exactamente en primero. Y se puso mucho de mora a traer el pelo como dovalín. O sea, de dos colores. Al estilo Melali Martínez. Y yo como soy doña pendeja, decidí pintármelo así. Mitad rubio y mitad rosa. Pero era obvio que mi mamá no me iba a dar permiso. Ni a dar el dinero para hacerlo. Pero porque, o sea, bueno, o sea, entiendo que como que esté el pedo de que no, porque soy tu mamá y así. ¡No soy tu madre! Pero pues señora, deje que su hijo se pinte el pelo como si le eche un huevo, o sea. Así que me puse a ver videos en YouTube de cómo decolorar el cabello. Y pues le dije a mi papá que me diera dinero para comprar material para la escuela. Con eso me compré peróxido y todo lo necesario para hacerlo. Así que llegó el día. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Yo estaba sola en mi casa y lo hice. Obviamente no me iba a quedar sin mi pelo de ubalín. Pero resulta que me dormí y me dejé el decolorante por una hora y media. Y pues, ya sabrás, sí, ya sabré. Pinche pelona quedaste. ¡Pelona! ¡Pelona! Mi cabello se caía a pedazos y estaba como un chicle. Además de eso, mi almohada estaba asquerosa. Llena de decolorante. Cuando llegó mi mamá, me empecé a llorar. Y al día siguiente me cortaron el cabello súper cortito. Adjunto imagen de más o menos cómo me vi. Ay, mano, pues es que tú, ¿por qué estás bien pendeja, hija? ¡Pendeja! Ay, no, qué risa, qué risatrón, eh. Pues si no saben hacérselo, pues no se lo hagan, hijas. Yo me lo estoy haciendo, pero yo ya no soy profesional, pero al menos ya como que medio le sé. Pero hue... A la verga, huele un chingo de perfume, qué pedo. Huele a que se me va a caer el pelo, definitivamente a eso huele. Dice, hola amistad, hoy te traigo mi tragedia más pendeja de este año. Espero que la pela te quede bien chida, pa' que te veas bien perris como siempre. Muchas gracias, mana. Este, saludos en el pezón que está más cerca del corazón. Ay, gracias, mana. Mira, ¿te gustan? La cosa va así. Todo el pelo inició cuando me iba a graduar de la primaria. Resulta que yo unas horas antes, o sea, la madrugada para amanecer ese día, me ocurrió la brillante idea de decirle a mi hermana mayor, que está igual de pendeja que yo, ¡PENDEJA! que me cortara un flequillo. Yo pendeja, ella medio adormilada. ¿Qué podría salir mal? Claramente, todo estúpida. Estúpida. Ella tomó las tijeras de mi mochila, fue a la cocina por un vaso de agua y me dijo que me sentara en el piso frente a ella, para estar al mismo nivel, porque según ella, así saldría más bonito. Me separó el mechón de cabello, lo remojó en el vaso, como por, como galleta, lo peinó y le metió tijera. Entonces cortamos suavecito y listo. Ay, macha, que no era. Dejando casi al ras de mi cuero cabelludo. A la mañana, cuando mis papás vieron el desmadre de sus dos morritos pendeja, que sus dos morritos pendeja habían hecho, nos cagaron al palos. Ay, se toja un palillo. Ay, no, que ahí te lo digo. ¡Hállate, cocina! Y después de la golpiza con el gancho, mi papá me llevó rápido a la plaza de mi rancho a buscar una peluquera abierta a las 8 de la mañana, ya que el evento sería a las 2 de la tarde. Pues ahí nos ves a los dos todos cagados y aguitados buscando la pinche estética, que mi mamá también la había regañado por tener a sus hijas tan pendejas. Pobre de mi papá. Por no tomar ácido fólico. En fin, no fue como hasta las 12 que encontramos una y me arreglaron el pinche greñero. Tanto fue el pedo que tuvieron que hacerme un corte completo para que el frijillo se lograra ver bien. En fin, todo salió bien. Me metieron mi putiza, pero igual yo terminé viendo perritsima con mi nuevo corte, que hasta mi cruz de ese entonces me chulió. Ay, eso mamona. ¡Eso mamona! Esos pelillos que la wey de mi hermana me cortó nunca me volvieron a crecer. Actualmente me los tengo que acomodar para que no se vean culeros. Como que tiene la mano bien salada la verga. Huesos en la cola, mana. Mándame un saludo. Me llamo Ari. Felicítame, wey, ya que el 25 cumpleaños. ¡Felicidades, mana! ¡Happy birthday to you! Ojalá te crezcan los vellos de la cola. Transplantate los vellos que tienes en la cola, mana. Transplantatelos ahí. Ese es mi consejo. Dice, Oli. Hola, pendeja. ¿Cómo estás, pendeja? Esta historia no me pasó a mí, pero sí a mi tía. Yo estaba chiquito, tenía como 6 años y mi hermano 13 o 12. Mi tía había venido de visita aquí a mi casa, tu casa. Muchas gracias. Como soy joto igual que tú, se me ocurre jugar al estilista. No sé si ubicas esos peines delgados para piojos. Bueno, yo en el YouTube vi una técnica que le enredas el pelo y salía rizos. Yo bien estúpido se lo hago mi tía. Y con el peine lo enterré como dándole vueltas hasta la raíz. El caso es que se enreda y no se quita. En eso llamo a mi hermano, se le ocurre quemar el peine para quitarlo. Te quema el peine y se derrite porque es de plástico. Entonces mi hermano ya no le puede chingar más el pelo, se lo mocha y queda atusada. A todo eso mi tía dormida porque está un poquito grande. Y ya. Llegaron mis papás y con una aguja se le sacaron el pelo, pero con un putero de aceite de L'Oreal Paris. Y bueno, manas es todo. Saludos a ti en el asterisco y a tu hermano bien guapo pero sin lentes. Hasta la próxima, espero que te haya gustado. Pero pobre de tu tía, o sea, que culpa tiene la viejilla ahí. Imaginé a la viejilla ahí con el pelo y todo chapuzcado. Ay no mano, pues que chisto rete, que padre. Ay perdón mana, perdón yo. Es que yo me río de pura tragedia. Sigamos viendo la siguiente historia de pelos cagados. Era el 2021, por ahí el mes de junio. Quería hacerme un cambio que se notara, pero no sabía qué. Hasta que pensé, oh, pintarme el pelo sería una gran idea. Gran error. Ya ves que sí estás bien pendeja. Busqué tutoriales de decolorar el cabello correctamente. Compré mis materiales. En este punto me creía capaz que yo podría y sería muy fácil. ¡Pendeja! Llegó el día de pintármelo. Hice primero la decoloración con un volumen de 30. Lo mismo que estoy haciendo yo básicamente. Cuando sentí que me ardía la cabeza, pensé que era normal. Y me quedaron algunas partes naranjas y amarillas. Bueno, esperé el tiempo que era necesario e hice una segunda decoloración. ¡Ya valió madres! Porque el color de tinte lo requiere, según yo. Para la segunda decoloración, el ardor era insoportable. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Mi cabello se guía con tonos amarillos y naranjas, pero al chile me desesperé y me apliqué el tinte. ¡No! Así lo digo, porque así lo noto. ¡No! Gran error. Parecía dálmata gris. El cabello me quedó horrible. Con tonos grises, oscuros, verdes y amarillos. Yo quería llorar. Luego decidí ir a una estética para que me ayudaran con el desastre que hice. Para mi mala suerte me hicieron otra decoloración. Yo creo que para quitar esos tonos, no sé. Amigo, la cabeza sentía que me iba a explotar. Y ya mi cuero cabelludo no daba para más. Este cuero cabelludo me quedó doliendo y parecía volcán. Al final me aplicaron el tinte gris y se veía muy bien. Pero para mi mala suerte ese cabello quedó todo quemado y tieso. No pienso pintarme yo mismo el cabello. Pues sí, no sean pendejas, hijas. Mira, uno es pendeja, pero lo acepta. Dice, hola, pituda cabrona gótica. Todas las descripciones. ¡Chingada madre, huerco! Lino mi gato y tiró toda la verga. ¡Es mi venganza, Spanky! ¿Cómo estás? Bueno, me vale verga. Acá está mi historia. Tenía como 7 o 8 años. Me acuerdo que era un viernes. Le dije a mi señora madre que si podía ir a quedarme a casa de mi prima. Ella me dijo que sí. ¡Claro que sí! Y pues pasé a decirle a mi tía. Igual me dijo que sí. A mi prima, que tenía como 5 o 6, le gustaba dibujar con gises. En esa época estaba de moda pintarse el pelo con colores brillantes, arcoiris, etc. Pues mi prima tenía gises y con nuestro intelectual, que es superior, se nos ocurrió pintarnos el pelo con gises. Ay, no bien pendejas, hijas. A ver, ¿qué chingados te pasa? ¿Tienes caja en la cabeza? Me acuerdo que grabamos un tutorial con un celular, pero no pude rescatar el video. Pues nos empezamos a pintar con los gises y el pelo nos quedó de la verga, claramente. Pero jugábamos que se veía de pelos y que todos nos envidiaban. ¡Me tienes envidia, puto! El pelo nos quedó culo. El pelo nos quedó una mierda, pero bueno. Más tarde vimos un tutorial así, pero con papel crepe. Se nos ocurrió hacerlo también. Después de buscar papel, encontramos la mitad de un pliego y ya empezamos a ver cómo era, cómo teníamos que invitarlo y ajá. El chiste es que teníamos que poner a hervir el agua, le pusimos los ingredientes y según ya quedaba para pintar el pelo. Metimos el pelo a la cubeta sin retirar el gis y no mames, quedó bien horrible. Casi nos quedamos calvas. ¡Calvo! Y ahí acaba nuestra historia. Y recuerda, no hagas tutoriales pendejos o se te queman los pelos de la cuca. Me río tanto de la desgracia ajena que no soy el único pendejo en la faz de la tierra. Me encanta, me encanta ver que hay gente más pendeja que yo. Gente pendeja. Hola perra Hermene, me encantan tus videos y aquí te va mi historia de cómo me quemaron todo el cabello y me dijeron que parecía abuelita. Dígate su puta madre. Antes de cumplir los 15 años estaba soñada con pintarme el pelo, ya que nunca lo había hecho. Mi mamá me llevó con una señora que me corté el pelo desde que tengo memoria. Yo quería hacerme las puntas plateadas, pero no sé cómo coño la señora escuchó que quería decolorarme toda la cholla. ¡Ya valió madres! Empezamos a las 2 de la tarde y empezó su proceso. Me dijo que se tardaría un poco conmigo porque tenía mucho cabello. Me decoloró una parte y me llevó a lavar el cabello. Pero la doña no tenía regadera de baño, así que me lavó el cubetazo. Y siguió poniendo más producto. Llegué a nadar a las 6 de la tarde y yo aún no estaba. La cabeza me ardía y me pesaba por toda la plasta de químico que tenía. La estilista se dio cuenta y me fue a lavar. Pero de por sí ya me dolía el cuello. Aún más que tenía que agacharme para que me lavara cubetazo. Ni siquiera terminó de decolorar bien. Los dos ya estábamos desesperados porque ya eran las 7 de la noche y aún no acabábamos. Había partes naranjas e incluso partes negras. Para que no se vean tan culero me puso matificante. Quedó culero de todas formas. Y cuando por fin llegué a mi casa todos mis primos y mis papás se burlaron de mí y porque parecía abuelita. Arriba la esperanza abuelita. Y como ya no quería joderme más el pelo decidí pintarme con papel mache y así viví un rato hasta que me raparon. Fin. Te amo mucho. Aunque no subas muchos videos a mí me encanta ver tus videos una y otra vez. Mando saludos. Me llamo Fabi para mí y mi perro pambazo. Saludos Fabi y tu perro pambazo. Te imaginé a la señora dándote cubetazos así. ¡Órale cabrón! ¿De qué te estás riendo pendejo? ¡Ay no mana! ¡Qué tercermundista! ¡Me encanta! ¡Pendejo! Pura verga no se decoloró nada. Creo que voy a ocupar otra decoloración. Viene y acontece que yo fui al salón para que me hicieran los famosos rayitos. Que me parta un rayo ahorita mismo que está lloviendo si digo mentira. ¡Mirio! ¡Espera! ¡Ay! Y el fleco. Yo había agendado cita y todo lo demás y cuando llego a la peluquería salió una chica llorando diciéndome que no entrara que le cagaron el pelo. ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Yo me asusté porque tenía el pelo horrible pero aún así deseaba esos rayitos. ¡Sas culebra! Y cuando entro todo normal. Me empieza a pintar la pelona de aún así inexperiencia y yo ahí comencé a rezar. Porque sabía que algo iba a salir mal. Mi pelo estaba rojo no rubio. Yo me cabríe y le dije que me enseñara qué me puso. Y en la botella decía otro químico para la cabeza. Ella resignada le dije que por lo menos me hicieran el copete y cuando me lo empieza a hacer corta más lo sugerido. Me dice que no me preocupe. ¡No te preocupes! Que le va a quedar estupendo. Me quedó para la chingada. ¡Conte la chingada! Le dije que me lo planchara ya de perdido y me lo planchó y se miraba el copete chancomido que ni propina le di tan enojada que estaba. Y ahora el pelo me quedó una parte de puntas rojas y casi quedó pelón. Ahora uso más de 15 tratamientos para el pelo. ¡Conte la chingada! Gabi resalta que yo tenía como unos 18, 16 y ahora tengo 19. ¡Arre! Vayan a una peluquería que sepan, mana. No, no hagan pendejadas como yo también. Pues la verdad yo les estoy diciendo no, no vayan y la chingada y miren aquí yo ando también chingándome el pelo. Dice, hola puerca mensa. Bueno, esta es mi historia. Hace cuando tenía unos 4 o 5 años yo estaba con pelo como de arbusto. Literal parecía arbusto. Bueno, mi mamá querida, preciosa, chula, me llevó a una peluquería. Bueno, me llevaron, me cortaron el pelo hasta que le dijo de puta de la señora ¡Hijo de puta! Que me cortaba el pelo le vamos a decir Pussy. La señora Pussy sí me cortó la oreja pero no mucho pero me la cortó como 5 o 6 centímetros o menos. Bueno, después me curó hasta que me puso un remedio familiar secreto pero lo que pasa es que esa señora Pussy después de eso como 2 o 3 semanas se fue bloqueó a todos los que pudo de nuestra familia para no tener contacto con nosotros y pues fíjate que se le olvidó bloquear a alguien. Mi abuela, ella tenía Facebook. ¡Cíngate! ¡Cíngate! Así que la contactamos casi hasta la denunciábamos pero estoy bien, todo bien. Bueno, perdón por hacer mucho rollo pero esa es mi historia. Ay no, qué feo caso. Gracias por leer. ¡Ay no, qué feo caso! Te quiero amarrar a besitos. Está chido que cuenten sus historias con risa, ¿verdad? Esta cartil le mochan la oreja casi que queda como Van Gogh y anda ahí riéndose muy bien, muy padre. Hola mana, ¿cómo estás? Bueno, esta es la vez que me hicieron un cagadero en el cabello. Tenía alrededor de 17 años más o menos, era un 22 de diciembre y ese día decidí pintarme el cabello de color rojo. Bueno, fui a la peluquería y le dije a la señora cómo lo quería y me dijo que lo tenía que decolorar. Le dije, ok, está bien y empezó a hacer su trabajo. Después me dice, tienes que estar así media hora. Pasó la media hora y la señora empezó a echar tinte y se empezó a caer el cabello y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Y me dice bien tranquila, ay, perdón, se te quemó el cabello y yo le dije, no mames. Me da risa la señora, ay, perdón, se te quemó el cabello y le dije, no mames, ¿es en serio? Y me dijo, sí, te lo sigo pintando. Ay, perdón, te lo sigo pintando. Y llegué a mi casa pelón, pero con la pelona pinta. Consejo, nunca se pinten el pelo en peluquerías baratas donde lo barato sale caro. Pendeja. Bueno, mana, espero que te haya gustado mi historia, no sé si la entendiste, pero si no la entendiste me vale caca. Le puedes mandar un saludo a mi amigo Valentín Morales, es fan tuyo. Saludo, Valentín. Méteme la lengua en el culo. Ay, qué padre esa historia. Le voy a contar una última historia. Esta dice, anécdota de pelo. Dice, hola amistad, te voy a contar una anécdota que no es mía, es de mi mamita, pero se me hace bien divertida. Chingate, chingate. Bueno, esto pasó cuando yo tenía cuatro o cinco años, más o menos. No sé si sea solo aquí donde vivo, pero hay peluquerías para niños pequeños que se llama Winnie Pooh. Ah. Que tiene juguetes y todo eso para que los niños no se aburran. Mi mamá me tuvo bastante joven, así que siempre le ha importado mucho su cabello y a mí me llevaba siempre esa peluquería para que me arreglaran un poco el cabello que tenía. Y un día que me llevó tuvo la brillante idea de cortarse ahí el cabello. Pendeja. Porque creía que no había mucha diferencia entre cortar un cabello a un bebé que a una adulta. Pidió que a ella le cortaran también el cabello y le dejaron el cabello como escoba. Desde ese día le tiene miedo a las nuevas peluquerías. Nota mental, jamás cortas el pelo en una peluquería para bebés a menos que seas uno. Ah. Eso fue todo, y dos besitos donde la luz no llega. Pues es que también tu mamá pues para qué se corta el pelo donde van bebés, o sea, básicamente. Señora, la mamá de esta señora, con todo respeto, pues sea prudente, hija. Usted ya no es buenipu, usted ya es yogui. Pero bueno, manas, espero que les haya gustado mucho este video. Ya es como la una de la mañana y ya tengo mucho sueño y ya píquense la cola, tomen frutas y verduras, tomen agua y pues a mimir. Nos vemos en otro video. Adiós. Chao. Ay, a la verja.